Entonces yo cuando hablé con el editor le dije, tú... ¿Me ha matado? No me lute, no me lute. No me lute. ¿O me estás levantando? Oye, la puerta arriba la hemos dejado abierta, Neylan. Pues te la has dejado, eh. ¿He sido yo? Sí. ¿Tú estás seguro que he sido yo? Yo creo que has salido tú detrás mía, eh. No, porque he salido yo primero y te he dicho, pon el code a la trampilla. ¿Qué? A ver quién se mete ahora, bro. Ah, pero hay trampillas. Dios, Neylan. Hay trampillas. Y me cierra la puerta de la garage. Y me cierra la puerta de la garage. ¿Y eso? Muerto uno. Qué asco, tío. ¿No van a estar runcampeando ahí, en serio? Pillao, madera. ¿Qué hacemos? Eh, la tarjeta. Quiero tarjeta. Eh. Semi aquí de espalda, Hashi. Y le disparo un semi, eh. Los pillo de espalda, eh. Lo puedo borrar a uno, eh. ¿Lo borro? Borradísimo. Hay otro a la derecha de ese, ¿vale? Vale. A la derecha de ese hay uno, eh. Me ha dado, me ha dado, eh. Uno muerto, otro headshot. El de debajo. ¿Han muerto, bro? Lo han matado, no. No, no, yo no, yo no. Vale. Vale, sigue ahí, sigue ahí. Se está tirando para adelante las casas dobles. Puseo a la derecha, ¿vale? Muerto, el semi. Estoy muy tocado, eh. Bueno. ¿Dónde tienes a uno que te cubra? Aquí dentro. Vale. Luteo el semi del traje de rata azul. Vale. Y ve y luteo al otro, al fondo. Tengo a uno por aquí. Muerto de la tira. Lo tengo aquí dentro, Neyland. A uno. Vale. No quiero que me pique mientras luteo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Neyland! Tengo cosas, eh. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Me voy! Full inventario y motopico. ¿Has luteo al otro del fondo? Sí. ¿Al otro, a los dos que he matado? Sí, me voy contigo, eh. Sí, me voy contigo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven y te sobra! ¡Corre! Full inventario, azufre y metal. Como un mil de scrap, ya. Ya mismo tier 3. Y anda que no tenemos azufre. ¡Vamos, vamos, amigo! ¡Vamos, vamos! Hay más allí. Más salsa, vamos. Neyland quiere resolverlo bailando. ¿Qué hay? Uno en la caseta grande de 30. Lo hizo por ahí. ¿Será el de la P2? ¡Ah! Me ha matado, me ha matado. Me ha rematado. ¿Muerto? Sí. Coge mi arma y vete para atrás. ¿O hay más? ¿Eh? No lo sé. Yo he visto uno por dentro, pero no lo sé. Pilla mi arma y la rompe. Vete para atrás. ¡Hola, amigo mío! ¡Zoom, vale ahí! ¡Zoom, vale! ¡No lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate! Te lo dejo en el cuerpo todo tuyo. Vale. Métele todo en su cuerpo. Oh, gracias por el tommy. Blue card. Oh, Dios mío. ¡Oh, hola! ¡Está venido! ¡Oye, el coco! Voy a tomar... No sé qué de decisiones. Suave como una nube. Voy a ser vapor. Este sí está sin hacer, bro. ¿Por qué hay bot? Dale. Ya. ¡Oh, cama buena! ¡Hala! Cuatro verdes. ¿Y eso? Uno, dos, doble aquí. Me entran dos. Uno por la refinería y otro... Pues tírate para afuera y te cubro desde aquí arriba. Tengo tarjeta. Tírate. Sí, creo que llevan... Sí, llevan ballestas. ¿Qué? Sí, los ve los dos que llevan. No sé. Me han tirado una flecha. Oh, vámonos. Eh, bro. Eh... 60 HQ. Joder, frescos. Vámonos, vámonos. Es lo que se hace con 60 HQ, ¿no? Pues muchas cosas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Vámonos. Están tirando árboles por ahí, ¿no? Ni idea, bro. Sí, mira. Un pavo ahí. Está tirando árboles. Tío, eso. No sé si ir a matarlo. No, 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 no. Procúreme a full. Me llevo esta maderica a casa. Que no tenemos madera. Dale, dale. Ahora dejamos full hornos quemando. Y en un ratillo los podemos raidear. Vamos a pillar aquí cuatro compos. A ver si pillamos la tarjeta. Dale. Que tenemos otra verde, ¿no? Otra azul, que diga. Sí, sí, yo traigo una. Muerto. Tú conseguiste otra azul. Podemos sacar otra roja, tío. Sí, está dentro del armario. Arriba izquierda. Hoy me están viendo menos de lo normal. Pero porque estamos... ¿Llevas hate un rato aquí delante? Estamos mucho en directo. Hoy está todo el mundo de whipe. Muerto, tío. Madre mía. Necesito un punto en pantalla ya, bro. ¿Vale? ¿En el techo, Neylan? ¿El nuestro? El suyo. De nuevo, Alá. Y ahora tengo que entrar en casa con esa gente campeando. Ya verá. Vale. Sí, Neylan. Está en la esquina de la casa. 100%. Lo he visto. ¿Arriba? Ah, no. En la roca donde nos matan tres, a la izquierda. Uno. Y el otro, a saber, bro. Y tengo nueve balas. ¿Me das balas? Ten, ten. La mitad. El otro lo podemos tener cerca, bro. Voy a construir por detrás y subimos de una, ¿eh? Voy, ¿eh? Cúbreme. Pon un solo aquí. Aquí. Yo voy a subir de mierda, he hecho, bro. Mira, la roca al fondo. Sí, sí. No me quiero meter, tío. Sí, sí. Yo lo sabía, bro. Yo lo sabía que no iban a camper los ratas estos. ¿A qué viven ahí, Neylan? ¿A qué son estos? Ah, me han disparado con silenciador. Doble mocha muerto. ¿Pero a quiénes te refieres que viven ahí? Eh, los que no han campé me han quitado la tarjeta. Pues, eh. O viven ahí o viven ahí. Vale, sale, ¿eh? Ha dejado la puerta abierta, ¿eh? Tendrá che topeta, ten cuidado. Muerto. Bro, métete, métete, métete. Tommy, métete. Métete. Mi Tommy, ¿eh? Yo creo que sí son. Voy a matar al compi para que respawne. Hago como que me voy, ¿eh? Vale. Lo veo ahí arriba en la montaña, al compi. Me mata, Neylan. Voy, 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 voy. No, este es otro, ¿eh? ¿Dónde está? En la montaña. Doble mocha muerto. Grande. Por ahí yo me quedo en la puerta. Voy a dutarlo. Bro, que sigue dejando la puerta abierta. Otro más muerto. Otro más aquí. Bro, veo el armario. ¿Estás bien? Grande. Veo el armario, bro. Eso sí, te pones ahí agachado con la cabeza para abajo, que no te vea. Abre todo confiado. ¿Me cubres que no me cierren? Eh, espérate que lo teo las cómicas aquí. Eh, dos tío. No, no, no. No, no, no. El de adelante, el de adelante. Muerto. Está looteando. ¿Ha matado a ver que el otro? No, no, al otro no. Va lleno porque ha tardado en lootear, ¿eh? Sí, hay una piedra o algo que no deja darle, tío. Se ha escondido por aquí. A lo mejor tiene... Ah, está donde es. Se lleva cosas porque ha tardado en lootearlo. Algo de comport tiene. ¿Looté al otro? No, no, todavía no. Vamos. Hay fiesta, hay rumba, fiesta, fiesta, rumba. Esto me ha extraído de piedra, amigo mío. Con esto no hago nada, ¿eh? Si es que solo hay metal, metal, metal. ¿Qué quiero hacer el helipuerto para robar ese mini? Bro, pues aquí mismo vamos a meter mini. Vamos a robarlo. Eh, pero tenemos que petar, ¿eh? ¿Has hecho la tier 3? Sí. Voy a hacer explosiva. Eh, Neylan. Dígame. Vamos a por ese mini costero. Claro, si tiene nuestro nombre. Bro, esto hay que reidearlo, ¿eh? ¿Tienen puertas de garaje? Eh... Donde el mini, sí. Pues si tienen el mini, aquí tendrán también, ¿no? Esto hay que quemar y luego venimos con Pepo. Yo creo que están fuera estos, ¿eh? Si no, también... Ahora cuando pete donde el mini, en 100, hay otro 2x2. Mira, Barca, bro. Y el mini está adentro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿100%? Yo desde fuera me ha renderizado un mini. O sea, que supongo que estará ahí. Sí. ¿Dónde va a estar, si no? Pues a lo mejor por eso, porque se han ido con él. Eh... Bro, ¿y cómo meten un mini aquí? ¿Y el armario? Está al fondo. Del lado. Bro, ¿tú crees que está el mini? Sí que está el mini, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí que está al 100%. Vale. Han abierto arriba, han abierto arriba. Cuidado. Lleva dos en el techo. Uy, con low, que fresco. Han cerrado. ¿Se escucha un puertas de garaje, bro? Yo eso escucho de chapa aquí dentro. Si le pillo una puerta abierta, los petamos, ¿eh? Vamos a sacar la tarjeta y nos hacemos una petgo. Vamos. Hostia, lo que me voy a hacer. Prende hornos. Sí, tenemos que ir a pillar madera. Vamos a sacar la tarjeta y pillo madera antes de irnos. Vamos a sacar la tarjeta y nos robarán el mini y nos vamos para allá a pular la tarjeta. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Son dos, ¿eh? ¿Muerto? Vale. Hostia, lo malo es que por el techo no puedo piquear. Vale. ¿Se ve el cuerpo ahí? Sí. Vale, aguanta. Tengo una idea. Queda uno, ¿eh? Te subo al techo, corre. Te gusteo y lo mata. Ah, súbite en el mini, bro. Súbite en el mini. Ah, coño, pega. Qué desvácil, acá, tío. ¿Lo has matado? No, no. ¿Estás matado? No. Aguanta, voy a pillar un arma. Vale, bústame aquí atrás. Detrás del armario están los dos. Vale, bústame aquí atrás. Aquí, aquí. Buah. No se me ha escuchado, ¿eh? Piquea, bro. Estoy subiendo. Estoy piqueando. No veo nada. Creo que se han ido por la roca de 350. Sí, míralos, están ahí. Voy con un puto SMG, no los voy a matar, ¿eh? ¿Vale? Tengo uno aquí atrás de un armario. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Vale. Hostia, qué cartuchazo me ha pegado. ¿Por qué corre, bro? Tienes miedo. No solo de la casa, ¿eh? Eh, y va el vuelves, tío. Te digo el nombre ahora del que hay muerto aquí. No. Creo que se ha metido en esta casa, bro. Es que el SMG da una angustia, tío. Mira cómo correr, rata. A tu casa ya no te subes. Ah, sí tiene otro subido. No solo de los que nos campeaban, los que nos han matado con el globo, creo, ¿eh? Sani, pues voy a hacer otra en Pify y nos vamos. Lo que creo que me han quitado es la tarjeta azul, ¿eh? Pues entonces, por eso me han corrido. ¿Qué se han metido? ¿El 2x1 ese? Sí, pero no vayas. Es que hay uno con pies con cartuchos verdes, tío. Ese, ese. Se defienden entre ellos. Y eso, escúchame. Eso está prohibido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!